Y para el comentario de este cotejo, nuestros compañeros ya están totalmente listos. Compañeros, adelante. Bien, gracias, Medardo. Finali, y pasó lo lógico, ¿no? Barcelona termina clasificando en la fase 2 de esa Copa Libertadores. Jugará el próximo jueves en este mismo estadio contra Sporting Cristal del equipo peruano. Y entre los dos definirán quién avanza la fase 3 a Medina. Universitario Deportes, también de Perú, o a Cerro Porteño de Paraguay. A ver, acá hay bastante que analizar. O sea, empezar diciendo que lo importante es que Barcelona gana. De ahí empezamos a desmenuzar todo. Siempre se analiza qué hiciste y contra quién lo hiciste. Y hoy Barcelona tenía la obligación de ganar. Barcelona en esta llave tenía la obligación de ganar. Lo termina haciendo con un global de 5 goles. Lo termina haciendo recibiendo solo uno. Pudo haber marcado muchos más goles. Pudo haber conseguido más goles. Pudo haber sacado una ventaja importantísima a lo largo de esta llave. Tranquilamente pudo haber hecho otros dos goles el día de hoy. Si no fueron tres. También pudo haber recibido otro más. Pero yo lo que creo es que Barcelona está lejos de mostrar un gran nivel. Ha hecho cosas interesantes. Queda claro que en este equipo Díaz es sumamente importante. Que se enciende toda la ofensiva cada vez que el Quito tiene participación. Cada vez que el Quito logra meterse en el partido. Barcelona lo nota. Está claro que Fidel Martínez es un jugador importante para pisar área. Para acompañar los ataques. Que siempre encuentra gol. Que siempre encuentra la manera perfecta de pisar el área. En base a su gran ubicación. Pero luego quedan ciertas dudas. Por ejemplo. Hoy Barcelona a mí no me gustó defensivamente. Un rival muy débil. Un rival muy limitado. Que causó más de un problema. Que le generó a Barcelona más de un susto atrás. Que todo es corregible. Lógicamente. Es el segundo partido apenas de la temporada. Es un equipo que está tratando de encontrar su mejor forma. Lo más importante es ganar esta clase de partidos. Ante esta clase de rivales. Pero Barcelona tiene un gran margen de mejora. Pensando en lo que se viene. Yo lo que siempre voy a pensar es en qué va a pasar más adelante. Y más adelante. Con equipos con mayor jerarquía en ofensiva. Equipos con mejores delanteros. Barcelona puede llegar a tener problemas. Equipos con mucha más velocidad sobre las bandas. Con mucha más asociación sobre las bandas. Es un problema que Barcelona va a tener que tratar de sostenerlo. Y de mejorarlo a lo largo de los partidos. Porque hoy un rival limitado como progreso. Repetitivo. Que su principal función era abrir balón hacia las bandas. Y lanzar centros. A Barcelona le costó. A Barcelona hoy. No te voy a decir que lo hicieron lucir mal. Pero sí tuvo un par de momentos de apuros. Sí tuvo un par de momentos en los que no terminó. Luciendo muy bien el equipo de Bustos. De ahí, lógicamente. Hay que mejorar el doble cinco. Pero no es por culpa del doble cinco. Es por culpa de lo que el resto no colabora. Y ahí viene la primera gran pregunta para Bustos. En los dos partidos se vio que los volantes exteriores, que el tren de ataque, no termina colaborando mucho. Ni López Martínez, ni tampoco Díaz. Y ahí viene la primera pregunta. ¿Cómo hacer que se involucren más ante rivales que tengan mayor dinámica? Ante rivales que tengan mayor capacidad ofensiva. Y eso es algo que lo vamos a ir viendo con el pasar de los encuentros. Contra esta clase de rivales y contra muchos del torneo ecuatoriano, Barcelona va a pasar algo similar a lo de hoy. Va a terminar ganándolo por una cuestión de talento. No sé cuál es la percepción que te queda a ti, Germán. Pero para mí Barcelona gana la llave por individualidades. Gana la llave por una cuestión de talento, más no por una cuestión táctica de mejor juego general. Creo que Barcelona como equipo está verde. De ahí, lógicamente, hay niveles que van a marcar diferencias. Piñatares, tipo muy claro para salir con la pelota. Tal vez no con tanta dinámica, pero sí con mucha claridad y muy buen primer pase. Díaz, Emanuel Martínez, Fidel. Pero es esa dosis de talento la que de momento sostiene a Barcelona. Lógicamente con todo el margen de mejora que queda. Sí, sí, es verdad. A ver, coincido con muchos puntos en el análisis. Entonces, Barcelona fue mejor que Progreso en los 180 minutos. No hay duda, no hay duda. Hoy el segundo tiempo pudo haber terminado 5 a 1, 5 a 2, mucho más abultado. Lo de Progreso lo decíamos en la previa y en el entretiempo. Es un equipo que está bien trabajado desde la idea, desde los conceptos, desde el funcionamiento colectivo, a pesar de que también sufrió muchas salidas de los jugadores del año pasado y llegaron muchos nuevos. Pero es un equipo que está bien trabajado. La gran diferencia entre un equipo y otro es la calidad individual. La jerarquía de la plantilla que tiene Barcelona en comparación con la que tiene Progreso. Indiscutiblemente, indiscutiblemente. Ahí estuvo la gran diferencia. Cierto es que hubo rendimientos individuales en Barcelona bastantes interesantes. Por ejemplo, yo creo que en los 180 minutos, la figura para mí de Barcelona en esta serie termina siendo Díaz. Díaz fue figura en Uruguay. Hoy también, a pesar de que no apareció siempre, pero las veces que apareció terminó marcando diferencias. Díaz, aparte de que cuando tiene la pelota en sus pies, es un jugador que sabe tenerla, sabe cuidarla, la administra de muy buena forma, juega para sus compañeros. Si es necesario tirar un lujo, lo termina tirando. Pero un lujo que le da buena finalización. O sea, es un recurso válido. Entonces, creo que Díaz fue la figura en la serie. También, Jonathan Alves fue muy utilitario en los dos partidos. Y fíjate qué cosa más curiosa, pero Jonathan Alves termina demostrando que el delantero, si bien es cierto, su principal fusión es convertir goles, también se puede ser muy útil sin convertir goles. Y se puede ser un jugador importante para su equipo sin convertir goles. Alves fue el segundo mejor jugador probablemente de la serie, tanto en Uruguay como hoy, porque participó para sus compañeros, corrió, luchó, jugó, abrió la defensa, abrió espacios, provocó faltas, puso una asistencia en Uruguay. Es decir, todo eso que hace Alves, sin balón, con balón, para el equipo, para sus compañeros, es realmente muy, pero muy importante. Y después también hubo rendimientos interesantes. Emanuel Martínez, de igual forma. Tenemos llamada abajo. Sí. Bueno, Germán, por acá ya estamos tomando posiciones. Quería saber también cómo es el nivel de sonido. El retorno por acá lo tenemos un poco complicado, pero quisiera confirmar cómo salimos por acá en la sala de prensa de Barcelona. Nosotros te escuchamos perfecto, Nico. Bueno, a lo que ya esté por acá, por esta zona, Leonel Rocco y también en esta ocasión el profesor Fabián Bustos, que, bueno, sabemos de que por acá nos tenemos que anotar y esperar también en la zona mixta, acá en el Monumental, los protagonistas luego de este compromiso. Vamos por acá a acomodarnos en la sala de prensa y cuando tengamos ya a los entrenadores te pediré el paso respectivo. Perfecto, perfecto. Gracias, Nico. Muy amable. Se escucha muy bien. Bueno, ya vamos a estar escuchando entonces a Rocco y al profesor Fabián Bustos. ¿Qué hay cosas por corregir en Barcelona? Indudablemente. Pero, por supuesto, nada es perfecto y peor aún a esta altura de la temporada, que recién están empezando, saliendo de pretemporada, físicamente no están en su tope. Hay todavía algo de contractura, hay algo que termina complicando, porque obviamente hubo un gran desgaste, un gran trabajo físico, muscular. Pero de ahí, por ejemplo, en la defensa, progreso con sus limitaciones complicó, es cierto, complicó. Son cosas que se tienen que corregir. Burray respondió hoy siempre. Burray respondió siempre. Eso me parece que también puede ser una buena noticia, porque es un arquero que ataja bien, que vuela bien, tiene una gran reacción y eso puede dar también mucha confianza. Así que creo que Burray también fue otro de los puntos altos en esta serie ante Progreso. Así que Barcelona hizo los deberes, hizo lo que tenía que hacer, pasar a este rival sin mayores sofocones. Que es cierto que Progreso mostró cosas interesantes, es cierto. Pero nadie puede discutir que Barcelona es justo ganador, que Barcelona pasa bien esta serie, en lo absoluto. Barcelona fue superior en Uruguay, muy superior en Uruguay, y hoy Progreso tuvo un mejor partido. Hoy Progreso mostró mejores cosas. No sé si a lo mejor el hecho de saber que ya la serie estaba prácticamente sentenciada, eso un poco te descontractura, ya no tienes tanta presión, aparte que un equipo como Progreso no tenía la obligación de avanzar a la siguiente ronda. Entonces, todo esto hace, o hizo, que Progreso juegue un poco más distendido. Y se notó, y se notó, porque fue un equipo que tocó, que tocó, que llegaba con triangulaciones, con juego asociado, con volantes laterales que acompañaban permanentemente. El gol, de hecho, es producto de una muy buena jugada asociada. El contexto hizo que Progreso hoy jugara como jugara, bien. Y yo creo que el contexto también hizo que Barcelona jugara como hoy jugó. Porque hoy Barcelona jugó en tercera, jugó a media llave por momentos. Porque sabía, percibía, olía, que la serie estaba prácticamente a su favor. Entonces no tenía la necesidad de salir a arrollarlo, de poner el pie en el acelerador, de lanzar a sus laterales como loco. No, Busto sabía que la serie la tenía. La tenía controlada. Era cuestión de que pasaran los minutos e irlo estudiando y golpeándolo en los momentos oportunos. Y así pasó. Porque así llegó el segundo gol, así llegó el tercero, y así pudo haber llegado uno o dos más en el segundo tiempo. Entonces, insisto, que hay cosas por corregir. Indudablemente, Barcelona le ganó un equipo con Progreso. Que hay notables diferencias. Pero también es cierto que hay rendimientos individuales que esperanzan a que la cosa pueda mejorar. Emanuel Martínez es un muy buen jugador. Fiel Martínez no interviene tanto en el juego, pero es goleador. Fiel Martínez cuando tiene que estar, está y marca goles. Y es importante. Y es importante.